Sí, se podría decir que sí. Viendo las cosas que van sucediendo a medida que pasa el tiempo, yo se podría decir que es uno de los tiempos más importantes de mi carrera. Considero que puedo seguir manteniéndolo y por qué no seguir mejorando y conseguir más cosas a nivel profesional, a nivel de selección, a nivel de club. Yo creo que eso es algo importante que tengo como objetivo, como meta, poder mantener durante mucho tiempo el nivel. Hay que seguir trabajando. Yo considero que todo se basa en el esfuerzo que uno le ponga al día a día y tratar de mantenerlo. A ver, yo considero que el equipo hizo un gran torneo el año pasado que cerró bien. Lastimosamente no pudimos coronar con el título, pero el equipo empezó de menos a más y al final del torneo es donde realmente demostró la capacidad que tiene como equipo y después obviamente individualmente todos conocen la calidad de jugadores que son o que somos. En este torneo para mí no ha sido fácil el inicio debido a que bueno, no tuvimos tanta preparación, se podría decir. No lo vemos tampoco como una excusa, pero sí yo creo que son varios factores que influyen al momento de poder sacar conclusiones ya en competencia. Nos ha tocado ir y poniéndonos por ahí en ritmo, en plena competencia, dado el caso de a diferencia de los otros clubes, donde hicieron una pretemporada larga, donde hicieron partidos amistosos y llegaron quizás un poco más sueltos a lo que es la competencia. Caso contrario el nuestro que vamos agarrando ritmo en plena competencia. Yo creo que más pasa por eso. Después, no tengo dudas de que el equipo se va a ir poniendo bien y va a ir agarrando nuevamente ese nivel y esa confianza que nos va a meter para pelear nuevamente en el torneo por el título. No te podría dar en sí una fecha como tal. Yo creo que a medida que van a ir pasando los partidos, el equipo va encontrando ese nivel futbolístico que todos esperan y a lo que se acostumbró la gente a ver a León. En su mejor versión. Cada uno es consciente de que nos falta todavía ponernos en plenitud, pero te repito, tengo la certeza, estoy muy confiado de lo que es el equipo, lo que es el cuerpo técnico, lo que hacemos toda la institución y estoy plenamente seguro de que con el pasar de los partidos cada vez el equipo se va a ir viendo mejor. Eso sí, no tengo dudas. Después no te podría decir si con Pachuca seguramente damos una gran versión, un buen fútbol y podría sacar conclusiones que a raíz de Pachuca. Pero si llega a ser después, no te podría decir exactamente con qué equipo o en qué fecha vamos a estar bien. Lo que sí soy consciente es que hemos mejorado mucho a raíz de lo que iniciamos en pretemporada y estos dos partidos. Sí, creo que hay una mejoría. Nos falta mucho para llegar al mejor nivel colectivo e individual, así que los estamos buscando y cada uno es consciente de lo que puede aportar. Después en lo personal, con el club, la verdad que me siento muy feliz, muy contento de nuevamente en la segunda fecha poder marcar. Yo creo que eso es motivante, da mucha confianza para nuevamente pelear a nivel colectivo e individualmente. Siempre trato de ponerme como retos, metas y yo creo que este torneo no va a ser la excepción. Siempre busco que mi equipo esté peleando en los primeros lugares y en lo personal también tratar de sobresalir. Yo creo que todo jugador lo ve de esa manera. Y después el logro máximo yo creo que es el salir campeón. Tenemos una cuenta pendiente y este equipo se acostumbró a estar en los primeros lugares, a pelear por finales. Y sobre todo queremos ganarlas. Yo creo que esa es la convicción que tenemos, esa es la mentalidad del equipo. Y por ende vamos en busca de ella. Así que es lo que te puedo mencionar. Y para nosotros eso es algo que tú ya lo dijiste, motivante. Yo creo que no somos conformistas. Siempre queremos más. Tenemos esa sed de revancha, se podría decir, de ir a buscar el título nuevamente. Por lo que sucedió en el torneo anterior, por la final que se perdió contra Tigres, por las que se ganó. Yo creo que han sido cosas buenas, han sido cosas no tan buenas que nos han sucedido. Pero el equipo se acostumbró a estar siempre arriba y a demostrar un buen fútbol. Repito, no va a ser la excepción ahora. Tenemos un gran grupo, jugadores de mucha experiencia, donde tienen esa ambición y esa hambre de seguir ganando cosas para la institución y a nivel personal. Así que en ese sentido, la exigencia la conocemos y nosotros también, de parte nuestra, nos la ponemos y nos la recordamos cada día. Yo creo que esa es la mayor motivación que tenemos y la vamos a seguir manteniendo y vamos a ir en busca de conseguir otra estrella más. Difícil, por lo que yo conozco de Guillermo, del técnico de Pachuca. Es una persona muy aguerrida, que le gusta que sus equipos sean intensos, que presionen mucho. Hace jugar bien a sus equipos también y la verdad que en ese sentido nosotros tenemos que tener bastante precaución. Va a ser una disputa muy linda por lo que tú mencionas, por lo que pertenece al mismo grupo. Hay gente muy conocida de los dos lados, pero siempre existe esa rivalidad dentro de la cancha. Yo creo que eso no va a cambiar. De nuestro lado siempre, en nuestra casa queremos ganar, dependientemente del equipo que sea. Y yo creo que esa idea no va a cambiar el día de mañana. Estamos con nuestra gente, queremos darle una alegría y demostrar también que León está para pelear nuevamente el título.